Muy buenas a todos, soy Juan Manuel Seix y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de marcas deportivas Ya sabéis, Nike, Adidas, Hummel, 300.000 que hay, o bueno, no sé cómo la llamaréis vosotros Sponsor técnico, no tengo ni idea El caso es que siempre me gusta dejarte una pregunta en los vídeos y en este caso es el título del vídeo ¿Qué marca deportiva viste a más equipos de la liga? No me vale hacer trampa El primero que se te venga a la cabeza me lo pones en los comentarios, te estoy dejando tiempo para que lo hagas También te estoy dejando tiempo para que dejes un like, para que te suscribas al canal Para que actives la campanita y que te recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo Y ahora ya sí que sí, ¿cuál es la marca que más es? ¿Cuál, cuál es? Empezamos Bueno, pues la verdad es que te he dado una pista, te he dado una pista porque llevo puesta la camiseta del Madrid Y efectivamente Adidas es la marca que más equipos vista, a diferencia del año pasado Que por cierto te dejo aquí el vídeo por si querías verle En este caso la marca alemana, como ha sumado al Cádiz que ha subido a Primera División Y como ha sumado a Osasuna que ha cambiado de Hummel a Adidas Pues suma 5 camisetas, Cádiz, Celta, Real Madrid, Osasuna y Real Valladolid Y por eso es la marca que más equipos viste en este caso La segunda que más equipos viste es la que muchos habéis pensado Y en este caso es Nike, que viste al Atlético de Madrid, al FC Barcelona, al Granada Club de Fútbol y también viste al Sevilla Por cierto, si queréis ver un poquito más en profundidad lo que pienso de las camisetas Aquí tenéis tops, tenéis un recopilatorio de todas las camisetas Y en fin, que le da mucha caña a la Liga Española Así que ya solo quedaba por hacer casi que este vídeo Y en el tercer puesto, después de Adidas, después de Nike Encontramos a Joma, que en este caso viste al Eibar No ha hecho una mala camiseta Luego encontramos al Villarreal, muy sosa Y luego encontramos al Getafe Yo siempre le pido más un poco a Joma, que ha perdido en este caso al Leganés Porque estamos hablando de Primera División El año pasado el Lega estaba en Primera, ya no está Umbro, por ejemplo, es otra marca que ha desaparecido de la Liga Española En Primera División, quiero decir, porque antes lo vestía la Mallorca Ahora ha bajado Y bueno, Joma entonces, el año pasado llevaban cuatro Este año solo llevan tres Y se quedan pues en ese tercer puesto, medalla de bronce en este caso Continuamos con Kelme Que en este caso viste al Deportivo Alavés en su centenario, camisetón Y han ascendido con el Huesca, ¿vale? El Huesca estaba en segunda, ahora sube a primera Y Kelme, por lo tanto, va a vestir a estos dos equipos El equipo vasco, el equipo aragonés Creo que Kelme ha hecho los mejores diseños Si yo tuviese que quedarme con alguna marca, creo que sería con Kelme Es la marca que más me gusta Me podéis dejar en los comentarios cuál os gusta a vosotros Pero yo creo que sería Kelme Y en segunda posición, yo creo que sería Macron Que ha hecho la camiseta del Levante Y ha hecho la camiseta de la Real Sociedad Para mí y para muchos La mejor camiseta de este año de la Liga Santander 19-20, perdón, 20-21 El trabajo de Macron ha sido brutal Con el Levante, creo que las tres equipaciones Son de las mejores, es decir En cuanto al conjunto, a mí me encanta Pero es verdad que la primera de la Real destaca sobremanera Y como digo, muy buen trabajo también de Macron Vamos ya con las marcas deportivas que solo tienen un equipo En este caso New Balance Viste solo a la Athletic Club Desde hace unos años Pues bueno, viste al equipo vasco Ha hecho una camiseta un poco normalita Como digo, si queréis ver qué opino Tenéis por aquí los vídeos Otra marca que solo va a vestir un equipo Igual que el año pasado Es Kappa, ¿vale? Que va a vestir al Real Betis Hay mucha gente que no le gusta la equipación del Betis A mí sí que no me desagrada tanto Es verdad que los bastones son irregulares La publicidad de Bedwick Que vosotros no la veis Rompe bastante la camiseta Pero el Kappa en dorado me gusta Los números en dorado Que en esta foto tampoco se ven Creo que quedan bastante bien Y por eso a mí sí que me gusta El trabajo que ha hecho Kappa con el Betis También me gusta mucho El trabajo que ha hecho Puma Con el Valencia En este caso Ha hecho ahí como Como lo de la lonja de Valencia Creo que exactamente No sé si es exactamente Pero bueno Me entendéis Y si no lo buscáis Camiseta en blanco como lo montón Con test en negro Que ya está bastante bien La publicidad de Big Win encaja Perfectamente Y por eso para mí Puma también ha hecho muy buen trabajo Y cerramos ya con Hummel ¿Vale? Cerramos con Hummel Que en este caso viste al Elche Equipo ha extendido desde la Liga Smart Bank La segunda división Así que Hummel también En este caso tiene representación Por parte de Elche El año pasado vestía a Osasuna Osasuna cambió a Adidas Va a vestir Bueno en este caso Pues tiene al Elche Una camiseta bastante simple Es verdad que las pretinas Y las mangas molan bastante Pero bueno Tampoco ha hecho Hummel El mejor trabajo de su carrera Y nada chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya parecido curioso Yo si tuviese que haber dicho Una marca así La primera que se me dio a la cabeza Fue Adidas Después fue Homa Y fijaos Homa es la tercera Realmente Nike sí que tiene más Pero en años anteriores Como había sido de las primeras Entonces bueno Pues eso es lo que yo opinaba No sé qué opináis vosotros Dejadme en los comentarios Dejadme también Qué marca os gusta más Como digo para mí Kelme con Alavés Con Huesca Ha hecho un trabajazo Y nada también Dejadme un like Suscribíos al canal Activad la campanita Para que os recuerde Que todos los días A las 7 horas españolas Subo vídeo Y nada como digo Muchísimas gracias por estar ahí Te puedes suscribir aquí a mi izquierda Si no lo estás Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A todas las camisetas locales De la Liga Santander 2020-2021 Vuelvo a repetir Mil gracias por estar ahí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós